Hola, soy Leo. Soy Perla. Estamos para darle la rutina de espalda combinada con hombro. Donde vamos a comenzar de la siguiente manera. Mi amiga Perla va a tomar dos mancuernas para hacer remo al iniciar la rutina. Perla se va a acomodar en la posición, puede tomar las dos pelitas. Sí. Para que no batalles mucho con el pecho. Vas a combinar los dos bracitos en la posición estirada de los brazos y puedes subir subiendo la posición en A, la posición hacia atrás de la espalda. Perfecto. Voy a combinar las dos mancuernas, van subiendo de la misma posición, al mismo tiempo que va subiendo va contrayendo su músculo de la espalda. Ella va estirando sus brazos al frente, dando tiempo que el dorsal se estire también, a la vez que su espalda se va formando. ¿Cómo te sientes Perla? Muy ejercitada de la espalda. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esta rutina pueden combinar de ocho hasta seis repeticiones o de seis hasta doce repeticiones. Vamos a combinar un remo Perla. Remo. Sí. Puedes tomar una sola mancuernas, acto. Su posición cómoda de las piernas. Pueden ver cómo ella va a acomodar su posición de las piernas, dándole un alco a su espalda, que su espalda esté tratando de estar un punto plano para que la eficacia del dorsal vaya trabajando más. A ver. Ella va a estirar sus brazos, va a subir la posición de los codos hacia arriba, va a estirar el puño al frente y va a seguir la misma posición. Pueden ver cómo su dorsal se ve estirando. Ella contrae su espalda para tener más eficacia en el ejercicio. Perfecto Perla. ¿Cómo te sientes Felisa? Muy bien. Ok. Muy fuerte. Perfecto. Muy importante, muy importante. Perfecto. Ahí cambiamos, va a tomar dos mancuernas más y vamos a pasar a hacer aperturas hacia atrás para seguir tonificando la espalda. Ella se va a inclinar un poquito al frente, va a seguir la misma posición del ejercicio principal y ella va a hacer aperturas subiendo los brazos al mismo tiempo. Ejercicios de combinación de hombro lateral, hombro atrás y la parte de la espalda. Ella va a mantener sus brazos estirados en esta posición aquí y va a mantener un ritmo acelerado para tonificar su espalda. Perfecto. Pueden ver la posición lateral que ella va tomando, ella va tomando el mismo ejercicio llevando la posición de que ustedes puedan apreciar la posición de los brazos más y la parte de la espalda. Sus piernas le dan un ángulo flexionado para que tenga la posición de la espalda que quieren acomodar. Y ahí combinamos un peso muerto. Un poquito fatigada, ¿no? Está muy suave. Está bueno. Muy importante el ejercicio. Ahora vamos a combinar un peso muerto. Ella va a acomodar sus piernas también, va a llegar a la posición de las rodillas y va a subir echando los hombros hacia atrás. Vuelve a la posición inicial y sube a la posición hacia atrás. En esta posición ustedes van a trabajar más la espalda baja para tonificar más esta parte del punto de la espalda que estamos haciendo. Perfecto. Pueden seguir insistiendo de cuatro hasta ocho repeticiones en el ejercicio. Y ahí pasamos a hacer una rutina de hombro combinando el ejercicio. ¿Cómo va? Excelente. Perfecto. Sin aire, ¿no? Es que está haciendo calor aquí, ¿no? No es porque no tengo condiciones. En esta época es muy caluroso. Por lo importante es bueno indagar en un buen ejercicio para cuidar su corazón y buena figura a la vez. ¿Pasamos a hacer hombro, Perlita? Muy bien. Gracias. Pasamos con la mancuerna al frente. Vamos a hacer elevaciones. Miren cómo giro mi puño en posición lateral y cierro mis palmas hacia abajo. Palmas adentro de mi cuerpo y la llevo hacia abajo. Adentro de mi cuerpo, palmas hacia abajo. Al momento que ustedes van trabajando esa rutina, van trabajando la parte del frente del hombro y la parte que más se le asemeja a la parte lateral del hombro. ¿Qué hacen? Que su hombro se vea la figura más redonda que su cuerpo. Puede ayudarse a que la mujer se vaya a poner una blusa, se vea más elegante a la vez. ¿Cómo va, Perlita? Muy bien. Perfecto. ¿Halado? ¿Nos cuantos? Exacto. Hasta el hombro, ¿no? Hasta el nivel del hombro. No, no vayan a perder la postura, se puede lastimar la espalda baja. No es tan eficaz el ejercicio del hombro y pueden perder más tiempo en el gimnasio o en su casa. Aquí vamos a combinar el hombro lateral. Perla va a tomar las dos mancuernas también. Ustedes podrán ver cómo ella acomoda sus piernas al nivel de la parte de los hombros. Es una apertura perfecta para ella poder hacer su rutina. Ella va a subir las mancuernas a la posición de la altura de sus hombros, manteniendo los brazos estirados. ¿Abierto todo? Perfecto. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Haciendo que la parte superior de su hombro se vaya formando de la mejor manera. Perfecto. Ok. Ahí mismo agregamos un press de mancuerna también al momento que van trabajando la parte del hombro que más le hace falta. Ella se va a colocar de esa misma forma, va a llevar los brazos aquí en esta posición L y va a hacer press cerrando los brazos hacia arriba. Bajo, normal. Y cierro. Bajo, normal. Y cierro. Cierra la pelita al frente para mejora eficacia del ejercicio. Pueden combinarle anteriormente ese ejercicio. Pueden ver cómo ella puede cerrar los puños aquí. Puede bajar de esta forma y lo cierra en esta posición. Es para darle mejor insistencia al músculo que estamos trabajando. Así se siente la diferencia. Perfecto. Entonces es girar la mancuerda arriba. Al momento de subir. Perfecto. Bueno, hasta aquí estuvimos con su amigo Leo. Y Perla. Para darle otra rutina más de espalda y hombro, la comodidad de su hogar o gimnasio. Gracias. 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 ¡Gracias!